A esta hora, en la ciudad, unas luces se apagan, otras se encienden, para conformar el espectáculo mágico de un mundo integrado por ustedes. Los hombres y mujeres de la noche que trabajan, estudian, se desvelan o simplemente la prefieren. Y Sarandí te invita a que sigas con todas las lámparas encendidas, también en este nuestro mundo mágico de la comunicación, en un tiempo de música y de compañía, en los acontecimientos que hacen que nos llamemos hombres. ¡Gracias!